ya con una importante cantidad de cabello. Aquí casos. Los casos realmente se potencian, como les digo, es un tratamiento importante para las quemaduras. Todas esas zonas alopésicas, fibróticas, cicatriciales, antes eran muy difíciles de corregir. Aquí teníamos opciones antiguas como colgazos, procedimientos bastante invasivos. Con estas técnicas ahora se puede más fácilmente solucionar. Hay zonas señaladas que no, para ejemplo para las fibras, que no se puede colocar, que son las entradas. Entonces en las entradas es donde se coloca el implante natural con la técnica FUE. Es importante, por ejemplo, este es un paciente.